Bienvenidos. ¿Sabes qué es la inteligencia artificial, IA? En todo el mundo se habla de inteligencia artificial, pero ¿realmente sabes cómo funciona y para qué sirve? La inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. La IA funciona a través de la aplicación de algoritmos de aprendizaje, redes neuronales artificiales, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y la robótica. La IA requiere grandes cantidades de datos para entrenar modelos. Estos datos pueden ser de diversos tipos, texto, imágenes, audio, video, etc. Además, requiere de algoritmos para aprender y hacer predicciones. Utiliza redes neuronales con muchas capas para analizar datos complejos y junto a las unidades de procesamiento gráfico de alta capacidad son esenciales para manejar las grandes cantidades de datos y las complejas operaciones matemáticas involucradas en el entrenamiento de modelos de IA. Las aplicaciones más utilizadas en el campo de la inteligencia son aquellas que tienen que ver con la salud en el diagnóstico de enfermedades, análisis de imágenes médicas y desarrollo de medicamentos. Las finanzas para la detección de fraudes, el transporte en vehículos autónomos y la optimización de rutas y gestión del tráfico, el entretenimiento durante la creación de contenido y videojuegos y la educación con una tutoría inteligente personalizada de gran aprendizaje y análisis de desempeño. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto.